Dime tú, ¿se escucha mejor y por qué no cerraste la puerta? Sí, se escucha mejor. ¿Estás seguro? Ángel, te estoy hablando, ¿tú me escuchas? Es más, voy a hablar así, bien bajito, para que solamente me puedas escuchar por tus audífonos. No me puedes escuchar en la vida real. ¿Tú me escuchas? Yo no sé, no me has dicho si me escuchas. ¿Y si te... ¿No te gusta que te hablen así al oído? Mira, te voy a dar un besito. Te voy a dar un besito negro. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Entonces, respuesta 28? Ey, baby, allá atrás está el bambú. Vamos para allá. Tengo la tarjeta ready. Ok, ya estamos. ¡Una, dos! Buenos días, mi gente. Estamos aquí en otro videíto para enseñarles un truco secreto de la Alfa, que nadie quiere que tú sepas, pero yo te lo voy a chotear porque yo quiero que tú sepas todos los trucos de la Alfa. Y pues, ¿qué es este truco? Vamos a hablar de ponerle una pantallita. Y pues, mucha gente ya las han puesto. Puedes poner una pantalla de Link, puedes poner una pantalla de Haltech por Canbox, que esas pantallas de Canbox obviamente están diseñadas para ser usadas como pantallas. Pero esas pantallas son bien caras. La de Linkecu cuesta como 900 dólares. La Tinker Dash que funciona muy bien, todavía cuesta como 500 dólares. Pero les vengo con una solución, budget, que los va a hacer muy felices. Miren esto que está aquí. Esto que está aquí es una tablet que yo compré en eBay. Se llama una ON3. No sé ni qué marca es esa, pero ahí lo dice ON. Me costó 35 dólares esta pantallita. Esto es una tabletcita Android. Yo cojo, prendo la tabletcita y voy bajo una aplicación que se llama Real Dash. Mírala aquí. Ahí está, Real Dash. Real Dash. No se ve, pero no importa. Pues ella está tratando. Pero tú pones el loguito de Real Dash. Mira, aquí tú vas a la aplicación que se llama Real Dash. Ahí está. Y en Real Dash, tú puedes literalmente ponerle un dashboard. Vamos a abrirlo. No se ve la pantalla para nada. Porque ahí abrí Real Dash. Vamos a ver cómo se ve Real Dash aquí. Está cargando, está cargando. Mira, está metiendo 7000 revoluciones. Sí, ahora se ve bello. Vamos a dejar. Mira, mira, mira. Ahí cargó Real Dash. Tiene un Dashcito. Aquí tienes que tu boost, que la temperatura es coolant, la temperatura es aire, las revoluciones, las millas. Puedes cambiar tu música si estás usando la tablet para tocar música. Y pues todo lo bonito de esto es que con esa aplicación cualquier teléfono o tablet Android se puede comunicar con una Alfa Eco. Las Alfa Eco, la 2chan, la 4chan y la 8chan, que pronto se van a llamar para que lo sepan, bronce, silver y gold. Pero eso es ya mismo. Todas tienen bluetooth y por bluetooth tú te puedes conectar a ellas, pero el problema que yo tengo con bluetooth es muy personal mío. Hay gente que le encanta el bluetooth y todas esas madres, pero a veces en los carros tú pones algo por bluetooth y hace mucho ruido y es muy lento y no nos gusta. Pues mira, lo único que tienes que hacer, si tienes una Alfa Eco de cualquiera de estas de sus versiones más recientes, compra un cable USB-C. Mira, eso es USB-C a USB-C. Es la 8chan, tiene un USB-C interno. La tengo conectada aquí al gen stand y tú conectas este USB-C al puerto USB-C de la tablet. Déjame conectarlo aquí un momentito. Ah, mira, no tengo las llaves del carro. Conecto. Aquí el cablecito un momentito. Y ya, esto se conectó al carro. Y pues yo necesito un display que le puse otro reloj que no son los de fábrica. Obviamente, los que me han visto por mucho tiempo y los que están viendo ahora, bienvenido. A mí me encantan los relojes de fábrica y el Genesis le sirven todos sus relojitos de fábrica. Pero si yo quiero una pantalla, conecto esto así por USB o por Bluetooth. Preferencia mía es conectarlo por USB porque así vas a tener comunicación directa con la Alfa. Y tienes un display. Vamos a poder meternos aquí. Me moveré este galón de agua que no sé qué hace allá adentro. Y vamos a prender el carro a ver si me dice las revoluciones. Yo veo aquí ya que me dice el Coolant y el Boost. Y obviamente estamos a presión atmosférica, pero sí lo prendo. Mira cómo está marcando todo. Mira las revoluciones. Y mira las revoluciones de verdad aquí en el reloj de fábrica. Le di el botón de Power porque está aquí abajo. Pero eso yo lo destranco ahora rapidito. Y vamos, mira. Esto tiene una cámara. ¡Adiós! ¡Ey, guau! Esta tablet de $35 tiene una cámara. Pero mira, las revoluciones. Déjame acelerarlo a ver cómo se ven las revoluciones. Mira, mira, mira. Se desconectó. ¡Adiós! ¡Ay, me cago en la madre el botón, puñeta! Trátalo de nuevo. Ok. Vamos ahí. Tiene las revoluciones ahí. Mira cómo lee. Lee el Boost. Lee la temperatura de Coolant y lo acelera. Y lee igualito que el reloj de fábrica. Mira eso. Para mí, eso lee, de hecho, una tabletcita de $35 dólares. Pero, me voy a apagar el carro aquí un momentito. Vamos a decir que tú no quieres usar una tablet de $35 dólares. Tú tienes un Galaxy S23, que no es mío. Es de alguien por ahí. Si se lo quieren robar, ya saben de quién es. Los que sepan. Pero, con el Galaxy S23, también lo puedes conectar a la alfa, bajar el real dash. Si es Android, vamos a conectarle el cablecito USB-C por aquí. Mira, mira, mira. Ahí lo conecté. Me dice, ah, mira, me quiero conectarle. Le dije, ok. Porque a aquella yo le dije que siempre se conectara, pero esto hay que decirle que sí. Y coge, lo prendo. Tengo que poner el alternador. Ahí está leyendo. Bájame poner el alternador antes de que quede sin batería. Porque tengo que conectarle el alternador porque lo controla la computadora, pero yo no he hecho eso porque soy un vago. Déjame... Yo sé. Ahí. Ahí está el alternador. Ahora estamos cargando la batería. Ok, ok, ok. No lo puedo apagar porque ya la batería está medio amonga. Pero, miren el Galaxy S23. Déjame subirle el brightness. Porque esto se supone que tiene una pantalla súper ultra brillante. Mira, mira, mira. Y lo acelero. Y ahí está. Y ahí tenemos nuestro display. Puede ser tu teléfono. Puede ser una tablet de eBay de 35 pesos. Puede ser una tablet de eBay de 200 pesos. Después de que tengas Android, tú vas a Real Dash. Le pones la definición pertinente a Real Dash de tu computadora. Sea una 2chan, 4chan, 8chan, silver, gold, bronce o una de las nuevas Plug & Play. Las Plug & Play tienen USB-C integrado y funcionan igualitos. Pone un cable USB-C, USB-C. Ya que ellas no tienen Bluetooth. Lo conectas a tu tablet o celular Android. Y tienes un display integrado sin tener que echarte nada. Tú, que me estás viendo, que tienes una paralela Plug & Play o una paralela. Le conectas ese cable USB-C. Tienes una chuma. Puedes ponerle tu celular de display. Tienes un técnica. Tienes un 3000 GT. Tienes un P28. Hay un montón de Plug & Play de camino. Y todas van a funcionar con eso. Así que ya tú sabes. Si tú quieres un display que no te rompa el bolsillo. Tienes un teléfono de estos Android bien bonitos. O tienes un iPhone. Pues cómprate una tabletcita de Android en eBay. Y ya tienes el display. No tienes que botar chavo. No tienes que comprar un display. Obviamente no le quito nada. Los displays de 800, 900 dólares. Se ven muy bonitos y están diseñados para eso. Pero no todos tenemos ese tipo de budget. So, aquí está tu solución. Tú que tienes una Alfa. Estás pensando en comprarte una Alfa. Necesitas un display. Aquí está. Ya sabes. Si te gustó este video. Dale like. Te gustan los displays. Y te gusta no usar los relojes de fábrica. A mí no me gusta. Pero si a ti te gusta. Dale like. Comenta. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres montar una Alfa con un display? Déjamelo saber. Alguna pregunta que tengan de cómo conectarnos. Nos dejan saber también. Y pues tienes un pan. Amado. Quiero montar una Alfa. Pero no sé qué poner para display. Este es el video que le puedes dar share. Y enseñárselo. Y les dicen. Mira. Si le puedes montar un display. Así que. Ya tú sabes. Como siempre. Síguenos. Danos follow. Danos like. Gracias a todos ustedes. Como siempre. Por atendernos. Latinoamérica. Puerto Rico. Todos los sitios que nos ven. Gracias. Y nos vemos después.